El IBEX ha roto hoy con los niveles previos al Brexit al subir un 1,67% y acabar en los 8.908 puntos. Además, en la semana acumula una subida del 2,88%, por lo que José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, destaca que el efecto Brexit ya ha quedado totalmente olvidado. Este viernes los inversores estaban muy atentos al dato del informe de empleo que se ha conocido en Estados Unidos. En el mes de agosto la economía estadounidense añadió 151.000 nuevos empleos, lo que se ha quedado por debajo de lo esperado y enfría las perspectivas de que la Reserva Federal pueda cometer una próxima subida de los tipos de interés. Habrá que esperar, por tanto, a ver lo que hace la FED en su reunión del próximo 20 y 21 de septiembre. Y en España, además, se han conocido los datos del paro del mes de agosto, en los que se añadieron 14.000 nuevos desempleados a las listas del paro, algo que, no obstante, suele ser habitual debido a que se trata precisamente del mes de agosto. Y en el terreno empresarial va a haber que estar muy atentos a Telepizza, que el próximo lunes presenta sus resultados trimestrales y que en las dos últimas sesiones ha subido un 9%. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias y buen fin de semana.